Estamos con Roberto Hinojosa Estamos acá con Roberto Hinojosa Una preguntita, yo no te voy a hacer una pregunta como la está haciendo el ámbito y los colegas de Barranquilla ¿Tu avance en el Unión Magdalena? Bueno, por ahora estoy todavía en el equipo bananero y si sale algo con el favor de Dios pues si me toca marcharme, dejaré lo mejor en el equipo samario ¿Ese sale algo? Yo creo que juniors cualquier equipo de la Costa del Caribe o un equipo grande del fútbol profesional colombiano Sí, sí, cualquiera, cualquier equipo que esté interesado y que dé la mejor propuesta yo creo que será la mejor opción ¿Tu avance de 2023, Roberto? Por ahí, bastantes éxitos en este semestre número 2 Sí, sí, tenemos que continuar con la misma racha el mismo entusiasmo con que terminamos el 2022 y ojalá vengan cosas buenas Cosas buenas vengan siempre, Roberto y felicitarles por tu gran promedio y rendimiento que tuviste en el Unión Magdalena Gracias, gracias, sí, creo que para eso se trabajó y pues bueno, ahí se dieron los frutos ¿Qué le gastaste tú del 2022 con el Unión Magdalena? Oh, sabemos que teníamos un buen equipo había mucho compañerismo y pues bueno, se salvó el objetivo principal que era salvar la categoría Bueno, gracias, Roberto y feliz Navidad y feliz año también Gracias, hermano, igualmente O sea, Roberto y Mojosa para los micrófonos de Keto Deportes y también para Hala Deportes también puede ser algo muy especial para todos